En España se venden cada año alrededor de 600 casas de este tipo según la Asociación de Fabricantes y Constructores de Casas de Madera. A ellas la crisis también les ha tocado y las ventas han caído en los últimos años un 40%. Sin embargo, José y Luis Mí han optado por la fabricación manual de estas viviendas. Con ello han conseguido reducir considerablemente su coste. Por ejemplo, esta ya equipada se queda por debajo de los 18.000 euros. Esto es una manera fácil, sencilla de buscarse la vida. No necesita mucha inversión, no necesita mucha maquinaria y en cualquier sitio puede trabajar. La casa le encanta a todo el mundo y ahora lo que está buscando la gente es maneras de financiación, que es lo que cuesta más hoy en día. Quienes principalmente buscan este tipo de viviendas son las personas jóvenes que optan a ella como segunda residencia. Quien quiera construirse algo, algo en el campo, en sitios, desde luego es la mejor alternativa. Para este tipo de casas sin duda hace falta el terreno, aunque ya hay quienes ofrecen parcelas sin alquiler con acometida de luz y agua.